Normalmente en los juicios oficiales lo que se mira es la legalidad de las cosas y en los juicios populares lo que deberíamos de mirar es mucho más la justicia de las cosas, realmente la interferencia que esos hechos tienen en la vida de la gente y por eso me parece que es muy importante la separación entre lo que es legal y lo que es justo. Me parece que lo justo es mucho más importante, aunque a veces las triquiñuelas de los aparatos jurídicos sabemos perfectamente que camuflan lo que ha pasado. Entonces en un juicio popular esto no sucede.